hola mis pequeños toto dice chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un vídeo que por cierto está adelantado de pokemon soledad este es el spot de tv en japón lo he puesto a iniciar y me he ido al servicio y cuando he llegado así estaba por aquí por los 24 segundos parece que el ítem si no lo he visto entero esto en la imagen la misma imagen que vosotros en la que estaba parada porque estaba organizando el le he dado al vídeo vale el opuesto grande colocado las imágenes la cámara abajo lo del pokémon sol y luna pikachu los urchaman de squirtle la imagen roja vale y bueno es el spot tv vale son 30 segundos nada más de vídeo vale vamos a ver 30 segundos del spot de japonés vale vamos a poner como siempre el volumen 50 la mitad no esto no he dicho 50 a ver si escuchara bien se escucha perfectamente de acuerdo ya vemos el primer bueno vamos a escucharlo como siempre del tirón son 30 segundos nada más de vídeo así que lo veremos rápidamente y después como siempre lo analiza analizaremos de acuerdo a ver qué trae a ver qué sorpresa trae porque y a ver si se sube porque yo ya subí un vídeo del spot de 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 pokémon sol y luna en el que el niño llega está 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 en el coche con su consola 3ds y su pokémon vale y cuando sale del coche se encuentra a otros niños jugando a polomón sol y luna y bueno la prueba y vamos de hecho hice un vídeo en el que se veía en el que mostré todos los vídeos que se me habían bloqueado de pokémon sol y luna y no también de juego sino como el del el de la gays esco de alemania y eso vale venga vamos sin más dilación vamos a ver el vídeo desde el principio vemos aquí unos rascaciones muy 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 chulitos vamos a ponernos atentos vamos a darle cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cuatro a ver qué tal muy bien y y y y y y y y y vale es un vídeo muy cortito en el que se ve muy bien de cómo el niño está en la ciudad vale aquí está en la ciudad vamos a bajarle como siempre el volumen para poder hablar y no tener que chillar bajamos a 6 a ver cómo vale abre la consola y desde el transporte al mundo del pokémon lo que vemos son las palmeras que ya nos da una cierta idea del primer pokémon que vamos a ver que es el executor forma lola vale forma hombre un executor forma lola aquí la verdad es que pasa desapercibido uno dos tres muy bien vale vemos un dragonite forma normal bullpix de acuerdo vale vemos un bullpix de acuerdo lo captura muy bien forma lola vale yo tengo una pregunta en todos los juegos hasta hasta la sexta generación incluyendo a zafiro alfa rubio mega no duermo nada bueno desde los desde el verde y azul vale hasta el zafiro alfa rubio mega siempre se ha evolucionado a bullpix por piedra fuego de acuerdo yo creo que esto no lo ha planteado nadie o si lo ha planteado no no lo he visto ni lo he escuchado pero cómo evolucionará este bullpix a nightence inventarán la piedra frío la piedra fuego está ya sabéis para evolucionar a bullpix de bullpix a nightence hace falta la piedra fuego pero ahora es ahora este tipo y hielo hada era no creo que era hielo hada vale evolucionará de forma natural es decir mediante nivel evolucionará por como 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 con los pedazos con la mente de halloween vale es halloween y yo estoy en mi casita claro que sí lo mejor que se puede hacer vale no me gusta me gusta halloween para nada es no me gusta en nada nada pero nada lo que sí me gusta es el hecho de pasar miedo y que ponen películas de miedo y y jugar juegos de miedo en plan pp pt resident evil o las amnesia etcétera etcétera dan miedo vale sale salen hill pero vamos a ver vamos a continuar con con la duda a ver yo como todo el mundo cuando vio a bullpix y a nalte de acuerdo es seguro que se ha y peor se hizo ilusión que es un poco un súper 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 bonito súper mono vale pero la pregunta es cómo evoluciona este a a a a este porque siempre ha sido por piedra fue puede ser mediante nivel vale de forma natural como casi todos los pokémons como de un basura ibis un logo a venus o pidgey o de lota al hombre poder corpís sacro don por ejemplo de él y el de la viva a la vía quiero poner un ejemplo por mínimo un ejemplo de cada generación la primera relación el dicho de pico pieto ya pico ratata la ratita y segunda generación le viva a la vía mar y la su mar y mar y no sé si tiene más de uno tiene más de uno tiene más de uno aquí no puedo poner yo dije un ejemplo de la segunda generación alguien puede poner el ejemplo igual que son mar y la su mar y yo quise de la segunda generación si hay muchísimos si no sé los iniciales entre a furred a ver qué es a este lo diré es de fanpeal a don fan joder lo que me gusta vale segunda generación ya hemos hecho uno con respecto tercera generación pues porque uno de tres de la nación con una sola evolución medity a medicha manet el extra y amane a manetrick macosita hariyama el cic zag un alaino ni puchina maquillera de cuarta generación La fuerte generación ah vale que el grillo de criquetón es que no se cómo se pronuncia o por ejemplo de combi a best pe queen siempre que el pokemon sea hembra otro pokemon Hay un segundo, con dos evoluciones, sí, seguro que hay miles y vosotros las sabéis, pero ahora mismo no caigo a ver, yo qué sé, ahí no va a haber porque el tercero, bueno, da igual, pues quinta generación, yo qué sé, yo qué sé, a ver, el Pokémon este, el ciervo de Driven, a Driven, a Driven, o Alpacid, o no, bueno, 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 no, Driven, no, Driven, Driven, da igual, Driven a, el globo, y luego de Duven a Cluster, ¿vale? Eso es, este sería, sí será, y luego está Carlos, con su, hostia, aquí ya, aquí yo ya me pierdo, digo, sí, ahí, a, el Lidleo, a, a Pyror, a Pyror, yo qué sé, bueno, vale, puede ser por, como esos Pokémon, por piedra, o sea, que esté la gruta helada, y ahí hay que entrenar a Bullpix cerca de, de, de la roca, y al igual que hay que entrenar a, eh, para, para tener a Glaceon, la evolución de hielo de Evie, hay que entrenarlo, hay que entrenarlo cerca de, de la roca, a lo mejor es, es así, o por, o por, o por piedra, piedra alba, piedra guía, o inventan una nueva piedra, la piedra, yo qué sé, la, 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 la piedra, la piedra helada, yo qué sé, la piedra hielo, bueno, vale, vamos a seguir viendo el trailer, vale, sí, unos pasos, una playa muy bonita, muy bien, con el Lidleo, muy contento, para, para la evolución fea que hay después, el día 11, no, el día 18 del mes 11, por 4.980, bien, muy baratito, vale, y bueno, lo de los pasos es, pues, bueno, venga, pues, volvemos aquí y todo, venga, pues, lo de los pasos es, recorremos tierra, recorremos una, una selva, un bosque, una jungla, recorremos una playa para obtener a nuestro queridísimo Pokémon, ¿de acuerdo? Se ve muy bonito, se ve muy chulo aquí, Lileo, está muy feliz, para, no, Litten, perdón, es Litten, 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 es Litten, joder, es que sí, los dos son como gatitos, este, son de otro revolucionario león, vale, dependiendo si es macho o hembra tiene la melena o no, y bueno, este ha sido el spot, de televisión de, de Japón, ¿de acuerdo? Está, yo creo que está muy bien, muestra mucho, vale, muestra los exiguitos en aquel principio, bueno, bueno, muestra la ciudad y cambia las raciacciones por, cambia las raciacciones por, por primeras, por exiguitos ahora, se ve el Dragonite, vale, se ve el Bullpix, como se captura, vale, se ve, a, vale, se ayudó, vale, se ayudó, formado la contra, un cubo, totalmente de forma normal, ya lo sabíamos, pero bueno, y Littles que parece que acaba de evolucionar, cosa que no sabemos cómo, cómo lo ha hecho, ¿de acuerdo? Quería hacer este análisis porque, aparte de ser el, 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 el anuncio televisivo de publicidad de Pokémon Sol y Luna en, en Japón, quería también, me habían comentado que, que salía Bullpix, ¿de acuerdo? Y yo dije, ostras, y todos los Pokémon que evolucionaban por, por piedra, por ejemplo, por ejemplo, Exeggutor, es, por ejemplo, Exeggutor, evoluciona Exeggutor, con la piedra hoja, Bullpix, evoluciona Andaltex, con la piedra, fuego, y creo que ningún Pokémon más evoluciona por, por piedra, ¿no? Yo creo que no, de la primera generación estaba, Eevee, estaba Exeggutor, Grulli, Bullpix, Wigglytuff, o sea, Jigglytuff, Clefairy, Nidorino, Nidorino, Nidoking, o sea, Nidorino, Nidorina, yo creo que, que nadie más, ¿no? A ver, eh, los puntos, yo creo que nadie más, estaba los iniciales, ¿vale? Las ratas, los pájaros, los bichos, el otro pájaros, Pikachu, Sanrio... Sí, yo creo que, que nadie más, ¿vale? Estoy mirando un póster y, y no veo a ninguno, porque ilícito no, Raiga no, bueno, Gloom, es verdad, Gloom a Viplum, es, piedra hoja, ¿vale? Y casi me he escapado, eh... Weissin Vela Víctor, también, Sheldin a Cloister, no, ese era, ese era por nivel, Poliweel a, a Poliroff, por pedrao, también, pero, no, yo creo, no, 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 ese no, no bueno de todas formas lo miraré ahora cual bueno no tengo nada más que decir ha sido no espero que haya sido no sé cuánto tiempo llevamos espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darme mucho apoyo manita arriba es decir darle a me gusta compartir el vídeo con todos vuestros amigos y amigas a través de las redes sociales facebook twitter aplicaciones móviles etcétera etcétera dejar un comentario en la caja de comentarios vale suscribirse al canal si no estáis y a mí me puede seguir en facebook twitter etcétera todo estará en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo con esta imagen tan tierra adiós